Del 2015 al 2016 incrementado el número de divorcios en el municipio de Acapulco, de acuerdo a los datos en el registro de inscripción para expedición de actas de divorcio del registro civil municipal. En el 2015 se registraron 906 expediciones de actas de divorcios y durante el 2016, 1207 expediciones de actas de divorcios. El registro civil captura las sentencias y las actas de separación marital cuando los juzgados familiares dictan la sentencia y son los particulares interesados los encargados de realizar este último trámite. Sí, se anula y se hace la anotación, la inscripción del acta de divorcio que aparece en el sistema, como lo comento. Hay otra característica que ocurre mucho, parejas que han vivido separadas durante 10, 15, 20 años y que creen que ese motivo es el que anula su registro de matrimonio, indudablemente no, están equivocados. No hay quien anule un registro de matrimonio más que los juzgados a través de sentencias y el registro civil a través de las inscripciones que mandatan las sentencias. Y es que en la separación de parejas puede existir que cuando un juez dicta divorcio no se hace el trámite de inscripción de acta de divorcios. Ocurren dos cosas muy interesantes. La primera, que hay ciudadanos o parejas que acuden al juzgado de lo familiar a realizar su trámite de divorcio, se emite sentencia, pero no acuden a las oficialías de registro civil a hacer la inscripción y a obtener su acta de divorcio. Es decir, el trámite no ha concluido y continúan en el sistema que maneja el registro civil estatal, continúan el acta de matrimonio dada de alta. Es importante que los ciudadanos tengan conocimiento de que deben de acudir, hacer la inscripción al registro civil y concluir completamente un trámite. Con las nuevas tecnologías de registro de datos, hay personas que ya no pueden contraer matrimonio por lo civil sin que se hayan legalmente divorciado, si es que estuvieron casados anteriormente. Aquí la ventaja de los ciudadanos es que hoy este sistema de modernización del registro civil permite que a las parejas que quieren contraer matrimonio no les permite poder realizar un matrimonio sin antes haber hecho una inscripción de este divorcio. O sea, no procede el avanzar a poder contraer nuevos matrimonios o con pareja distinta. ¿Por el cruce de datos? Por el cruce de datos. Efectivamente hay un cruce de datos que el mismo sistema rebota de que las personas están casadas. A pesar de que en un año aumentaron los divorcios, también han incrementado la demanda de matrimonios. Por ejemplo, en el 2016 hubo 1.207 divorcios y en contraparte se registraron 3.800 matrimonios por lo civil, cifra triplemente mayor a la separación marital. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Enrique Guzmán, Noticieros Televasan, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa, Noticieros Televisa. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias.